El Camino de Neira El Camino de Neira El Camino de Neira El Camino de Neira El Camino de Neogasta Esto es todo parte de Neogasta Falta, digamos Tiene de acá, ya lo tiene Como a un kilómetro Perdido completamente Completamente todo perdido, no hay nada Es el nivel del agua que llegó Es el nivel de agua que ha estado hasta la ventana Ahora ya ha bajado Un metro, no hay más de un metro Se ha perdido todo, imagínense ¿La casa de quién es? De Juan Salvatierra Nosotros también hemos perdido la casa Hemos perdido todo Se nos han mojado los muebles La heladera Lo único que no se nos mojó Lo único que alcanzamos es subir a una mesa Pero la cocina Hoy la levantamos Le caía litros de agua Ellos van a acompañarme A sacar algunas cosas que pueda traer ahora Bueno Ya volvemos por ahí Estamos en la cama Al aire público Dormí Te quito todo Te quito todo Esta es tu casa Cuénteme Lo que vemos acá es impresionante Y acá estamos sin nada Totalmente sin nada De esa estrenadera Ahí lo llevo el televisor Para allá lo llevo el televisor Para allá lo llevo el televisor Le hago ver cómo está todo adentro He perdido el placar Que ahora le voy a hacer ver cómo está mi placar con agua Las camas Se me muerto Las gallinas, los animales Ahí está el televisor Ahí está el televisor Ahí está el televisor Ve Ahí está Saca Un fotito ahí con el televisor y todo Cuidado 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 Ahí está el televisor Televisor de los chicos Ya está ahí Este se me lo roto Miren Todo miren Me agarran Se me roto La ropa tengo toda mojada La ropa se me mojó toda miren Está todo con agua Un cerveza todo mojado miren Todo mojado Toda ropa mojada No tengo nada He perdido mi colchón Mi cama También si lo agarro de pedacitos Se arranca como el placar que me rojo Quedo con todo destruido Ya no tengo nada Y... Y hay perdido todo Ahí está el televisor Tirado Vea el desastre que tengo Por segunda vez Por segunda vez No por primera vez Por segunda vez Ahí están las bolsas Aquí puestas Esa es la primera Creciente Que tengo ahí Todo destrozado Yo sinceramente Yo era pobre Yo no tenía nada Por eso el delegado Me ha ayudado Y estoy contenta Y conforme con él Que él por lo menos Me ha dado el módulo Pero me ha dado Y no le he disfrutado nada Un solo año Como le he contado Un solo año Me he disfrutado mi módulo Con mi hijo Y mi marido Y ahora hace dos años Que vivo peleándola 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 Y no me voy Porque no tengo sinceramente Donde irme No tengo terreno No tengo No tengo donde irme Es muy caro Y yo Y yo me manejo solamente Con las salas de mis hijos Y no tengo con que manejar Ya se ha perdido su De las artes Esquinas Se sigue perdiendo todo Ahí Y bueno eso Que a ver que hace El gobierno de la provincia Que nos puede ayudar En que En algo Tienen que ayudar Devolverme la casa Hacerme la vivienda Prácticamente ya hemos quedado Sin nada Sin nada Tengo Somos integrantes De ocho familias Somos Seis hijos Y dos adultos Que somos nosotros Provincia Que piensas hacer Con el gobierno de Santiago Que nos está haciendo Quitar todas las tierras Con el dique Todo Animales Chanchos Gallinas Casas Nos quitó todo El gobierno de Santiago ya Que piensa el gobierno De la provincia de Tucumán Con nosotros Que lo sigue haciendo Quita todo Que ya nos ha hecho Quita todo Las propiedades Que son escrituradas Que ya está bajo de agua Todo Por culpa del gobierno de Santiago Que el dique ya está con nosotros Muchas gracias Ah Ya nos quitó todo Ya nos quitó todo Cuando nos quitó todo Hay una próxima Cívica